Cada día se construyen y modernizan más hospitales y centros de salud en más comunidades de todo el país. Actualmente, 115 mil médicos y 160 mil enfermeras brindan sus servicios a los mexicanos. Nuestro esfuerzo es para el presente y también para el mañana. Hechos para ti, hechos para tus hijos. ¡Gracias!